Bueno pues, vuelvo atrás, todo el Antiguo Testamento habla por boca de Isabel y dice, feliz tú, que ya no estás en la ley, sino que estás en la fe. Y claro, la ley logra lo que la ley manda. Pablo, ¿está claro? El padre con su hijo. Mira, si no te comes el primer plato, no te comerás el segundo. Entonces el niño cumple o no cumple, pero sea lo que sea, se cumple lo que quiere el padre, la ley logra su objetivo. Las leyes del Estado, por lo menos las que se vigilan y se controlan, hacen que se logre su objetivo. La ley no pasa de sí mismo, la ley se dicta y se cumple y basta. En cambio, el Nuevo Testamento, el que anuncia Isabel a María, es el de la fe. En la cual fe, al principio hemos hablado de lo que es creer, en la cual fe, no se cumple la fe, la fe, sino que se cumple la meta de la fe. Es decir, la fe es una cosa, perdón la definición horrible, es de suspenso, desde luego, pero la fe es una cosa, que sea lo que sea, hace posibles todos los futuros, mientras que la ley hace posibles solamente sus dictámenes. Está encerrada en sí, la fe es dinámica, la ven, la fe es lo que sea, pero lo importante de la fe es que es una fuerza hacia el futuro, eis, hacia, hacia, eso es importante, lo cual querría decir, y lo quiere decir, que el futuro es de los que creen, o también de otra manera, que los que no creen, no tienen futuro. Buen sermón, buen sermón, pero espero que nadie lo interprete mal. Buen sermón, el hombre, para tener futuro humano, necesita creer que puede tenerlo, ¿no? Los que no creen, los que no tienen esperanza, los que saben que todo está perdido, realmente está todo perdido. Esto es el infierno. El infierno existe porque los condenados, si los hay, teóricamente, el infierno existe porque los condenados creen que no pueden salir de él, eso es todo. Si creyeran, todo es posible para el que cree, saldrían. Esa es la fuerza del hombre, la terrible fuerza del hombre. Por eso yo creo que, justamente porque estamos haciendo unos cursos de profundización del cristianismo, hemos de ver cada vez más como lo humano y lo cristiano se juntan, son lo mismo, ser cristiano no es más que ser humano en profundidad, y cuando estamos en una crisis tan monstruosamente grande como la que estamos padeciendo y gozando, que es una cultura milenaria que se hunde con infinitas connotaciones muy queridas, cuando todo el mundo gime y grita diciendo, nos caemos en el abismo, el cristiano, es decir, el humano en profundidad, sabe que si esto se hunde, es que está muy bien que se hunda, porque sus verdaderas esencias que él, el Antiguo Testamento, el siglo XX, no puede ya conservar, las pasará al siglo XXI que las salvará. Por eso el Nuevo Testamento es heredero del Antiguo, y el Antiguo se hubiese hundido todo si María y Cristo y nosotros no hubiésemos salvado las esencias y el Dios mismo del Antiguo Testamento. Decía que, paralelamente con esta frase que dice Isabel, tú has creído, pretérito perfecto, y este perfecto, haber creído, es la condición dinámica para que se realice el futuro, todo el futuro tiembla en este perfecto, si no crees, el futuro no se realiza, si crees, el futuro se realiza. Esta frase la copió Jesús infinitas veces con esta expresión que he dicho muy sintética, si puedes creer, todo es posible para él que cree. Omnia posibilia, es un test, todo, eh, todas las cosas, todas las cosas. Él puso incluso en otras, por ejemplo en Lucas, en otros textos, expresiones casi increíbles, pero por pequeñas, no por grandes, eh. Si tenéis fe, le diréis a una montaña, tírate al mar y se tirará. Y tú dices, bueno. O le diréis a esta morera, esta morera, supongo que tenía una delante, la apuntaba y debía ser grande, ¿no? Le diréis a esta morera, arráncate de raíz y se arrancará. ¿Para qué le entendieron? Como los orientales son tan concretos, le entendieron, pues cogió temas a la vista. Pero estos son mini temas. Hombre, que una montaña se te dé al mar, esto lo hace un prestidigitador o un novicio en la fe. Esto se trata de territorios espirituales que son infinitamente mayores, eh. Tú le puedes decir a una persona, bueno, hijo mío, tú respira y verás como entre todos, si sabes decir esta palabra, estás curando a la persona, aunque se te muera, esto es lo de menos, la estás curando ya, estás levantando mares, océanos de esperanza por dentro, le das la felicidad. Y si no se lo puedes decir en la cara, como decía Pedro al paralítico, no tengo dinero que darte, pero lo que tengo te lo voy a dar, en nombre de Cristo Nazareno, levántate y camina. Y se puso de pie y anduvo. Lo curó. Si no lo puedes hacer así concretamente, si lo puedes desear, que los rusos pasen un invierno pasante, veremos, lo podemos desear todos y lo podemos lograr, está claro que sí. Lo que pasa es que no nos atrevemos a desearlo. El que sepa curar una persona, ahora citaremos un texto, yo que sepa por una oración, por una imposición de manos, por un buen deseo, esta persona, en realidad está haciendo mucho más que tirar 80 montañas al mar. Devolver la esperanza a una persona que está totalmente desmantelada espiritualmente. ¿La pone usted por en montañas? Si esto es infinitamente más que levantar montañas y tirarlas al mar. Lo que pasa es que los cristianos, insistamos en la idea, no nos lo acabamos de creer. Y no nos lo acabamos de creer, sobre todo los occidentales, otra cosa que se hunde en buena hora, porque somos demasiado materialistas. Se dice que desde Aristóteles, para señalar un responsable, hemos empezado con la ciencia empírica. Aristóteles tocaba con las manos, contra Platón, ¿verdad? Y desde entonces ha venido, se ha puesto de moda, la ciencia experimental. Es decir, aquella ciencia que acepta lo que se puede demostrar, es la ciencia. La precisión científica, lo que se puede demostrar, lo que no se puede demostrar, no es científico. Por tanto, lo que estoy diciendo no es científico. Está claro. Lo curioso es que la iglesia, que en la era media, era la madre de la ciencia, que lo fue. Evidentemente, se lo ha creído tanto, y eso está muy mal. Se lo ha creído tanto que ha dicho, ¿cómo que no es científico el creer y el tener fe? Y toda la escolástica es una demostración de fides juerenc intelectum. Una demostración de que es científico tener fe. Es decir, todo lo que estoy diciendo hoy es científico. Mil años de experiencia escolástica lo han demostrado. Pues no es verdad. Lo que estoy diciendo no es científico. No lo es. Si científico significa demostrar. No se puede demostrar. Pero es que resulta que lo que se puede demostrar, o científico, es del ámbito humano, controlable por el hombre. Lo que no se puede demostrar y no es científico, es del ámbito que el hombre domina solamente por la fe. Es decir, aquella dimensión del hombre, tremendamente grande, donde las cosas no se demuestran, se aceptan. Pero, quiero advertir para aquellos que sean, como yo mismo a ratos, muy esclavos del saber experimental, que me lo demuestren, para que se queden un poco tranquilos y para que sepan que, en primer lugar, el futuro que viene no es demostrativo. Porque, en primer lugar, en primer lugar, las grandes decisiones de la vida humana no son científicas. Todos los que estamos aquí, lo estamos aquí. Lo estamos aportando el saco lleno de nuestra vida. Lo estamos y lo que aportamos no es científico. ¿Usted se casó por motivos científicos? Y es una decisión de la vida. ¿Usted decidió la carrera que hizo por motivos científicos? ¿Usted ha tenido sus hijos por motivos científicos? Cuando usted se conmueve profundamente y llora, llora de emoción, temblándole la chopera del alma, hay motivos científicos. Y cuando un buen día se levanta el sol y ¡Ay, qué feliz! Es la primavera en toda la comarca de mi ser. Y gozas, y es científico esto. Lo científico es lo menos que se puede ser. Se debe ser, pero es lo menos que se puede ser. Lo que pasa es que la ciencia y la iglesia durante muchos años nos han dicho ¡No, lo científico es lo científico! Y los diólogos se han empeñado en hacer científico lo que es amoroso, por ejemplo, lo que es estético, como dijimos el año pasado, lo que está en dimensiones que nosotros no podemos controlar. A estas nos referimos. Volvamos a Isabel. Isabel ha dicho, feliz tú que has salido de lo controlable por la ley y has caído ya en lo incontrolable, en aquel mundo donde el hombre es la dimensión de las cosas, donde lo que tú crees se puede llegar a realizar según tú creas.